Ahora sí, momento de cierre del foodie. Estoy con Alan. Alan, bienvenido. Estoy con Guille también, de Tres Tomates. Bueno, ganadores de la semana de las hamburguesas de la hamburguesa gourmet. Exactamente, así es. ¿Y cómo surgió la idea primero de la hamburguesa gourmet? Se van a presentar, eran nuevitos en el ambiente. ¿Y qué dijeron? Vamos a hacer un especial. Bueno, en realidad el circuito gastronómico nos invitó a participar. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Y bien, nuestro fuerte es el lomo, y dijimos, bueno, nuestra hamburguesa también es muy buena. Y dijimos, bueno, presentemos en la gourmet, que es por ahí la más libre, que no hace falta tanto protocolo, que la hechuga, que todo. La armamos como que hicimos. Bien, ¿y qué tiene la gourmet y cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Aterre. Aterre. Aterre, exactamente. A todo ritmo. Exactamente. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene un blend de carne propio. ¿Qué tiene Alan, el medallón de carne? El medallón de carne viene nosotros con un blend propio. Hicimos con roast beef y tapa de asado. Tiene la cantidad igual en gramos. Es un medallón de 120 gramos cada medallón. Y en uno le decidimos poner proboleta, en el otro le pusimos fetas de cheddar. Ahí lo estamos viendo ya, que se está cocinando. Exactamente, se está cocinando. O sea, tiene dos medallones de carne, el mismo porcentaje cada uno. Lo mismo gramaje, exactamente, todo lo mismo. 50 y 50 y queso distinto. En una tiene proboleta, en la otra tiene fetas de cheddar. Le pusimos un salteadito de manteca, de cebolla salteada en manteca. Sí. Queso, si usted me permite, yo voy armándola. Vamos, vamos armándola, me encanta. Panceta. Panceta. Tiene una mayo, tres tomates, que es una mayo a base de ajo y de ají. Bien, esa la preparan ustedes. Esa es una secreta receta, como diría la abuela. O sea, ¿con huevo o es lactonesa o mayonesa? No, mayonesa, porque es un huevo en polvo. Con huevo en polvo, bien. Con huevo en polvo, exactamente. Ahí puedes usar, pasa todo. Exactamente, estamos en vivo, así que no que otra. Ahí está. Y tiene salsa barbacoa. Ah, por eso el colorcito diferente. No, la mayonesa no, digamos. Tiene la hamburguesa, el agregado de la salsa barbacoa y el ingrediente que creo que fue con el que ganamos, rompimos el mercado, que fueron los macarrones con queso, que es mac and cheese. Entran los macarrones con queso ahí arriba de la cebollita, no hay lechuga, no hay tomate. Exactamente. Tiene cheddar y queso parmesano los mac and cheese, le echamos barbacoa por arriba. Excelente. Cheddar y queso parmesano. Y le ponemos unas fetitas de panceta ahumada. Y ahí queda con forma. Mirá, eso siempre pregunto, ¿mayonesa en las dos tapas, digo, siempre va mayonesa o es del gusto? No, nosotros la decidimos armar así. Para mí queda que se sienta bien lo que es la mayonesa y bueno. Y otro detalle, Alan, yo suelo poner la barbacoa también en el pan, pero yo vi que la barbacoa la pusiste después de los macarrones. Exactamente. Yo la puse como para que se luzca un poquito lo que tiene, la barbacoa y junto con la mayonesa arriba. Si la podés poner en el pan. También. También. Pero es como para que se luzca y vaya chorreando un poco y quede mucho más. Una altura impecable, tentadora también, como vos decís. Muy bien. Y esto que veíamos, esta mezcla, Guille, de quesos distintos que hacen en la boca un sabor diferente también. Exactamente. Además esto, el mac and cheese es muy del porn food de anglosajón, de Estados Unidos. Y bueno, lo trajimos como un ingrediente atractivo en el fast food, digamos. ¿Se jugaron así y dijeron, bueno, lo mejor podemos ganar o ya pensaban que lo iban a ganar? No, no, nos jugamos a participar con un buen producto y dije, bueno, si salimos dentro de los tres primeros nos conformamos y bueno, subimos la suerte de salir primero. Buenísimo. Les gustó mucho a los chicos. Acá está el premio, lo vemos, mejor hamburguesa gourmet de Córdoba. Me gusta la combinación con las papitas estas, ¿eh? No son cualquier papa fritar. No, es la estrella de la lomitería, las papas Noiset. Sí. Vendemos bastón también, pero los Noiset salen por defecto. Son un lindo gol, ven y sumate, Migue, y me quiero preguntarte también por el packaging insustentable que tienen ustedes también, ¿no? Exactamente, nosotros trabajamos todo lo que es, tratamos de evitar el plástico, es algo que nos propusimos el primer día. Tenemos unas bolsas de papel, de frisalina, sería, que las podés reutilizar, así que si compras más de dos productos con nosotros, te las llevas a tu casa y después las podés volver a traer, podés usar para el súper, eso. Son las que nos sirven también esas bolsas. Sí, mirá, tú vas a hacer una cosa y acá la tengo, mirá. Ahí está. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen, acá está, mirá esta bolsa divina. La bolsita de tres tomates. Te traes las hamburguesas y después te vas a la comprar al súper. Exactamente, el dibujo. Es sumamente importante que desde la gastronomía también empecemos a incorporar esto de la sustentabilidad y dejar de, al menos, disminuir desde algún lugar el consumo de plástico. Exactamente, esa fue la idea. Tengo una duda, el pan de la hamburguesa, chicos. Sí. Porque el pan es clave acá, ¿no? Exactamente. Es pan de papa. Pan de papa. Pan de papa. Exactamente, pan de papa. Yo creo que para ver si realmente tiene ese sabor, se mezclan los quesos, el pan de papa es bueno y todo eso tenemos que probarlo. Y sí, ¿se podrá cortar la hamburguesa? Sí, creo que sí. Esa o esta. Es la que vos querés que la corte. Acércate a aquella. Dale, dale, mirá. Te paso esta. Me parece que esa es la ganadora. Me dejo acercarla por acá, yo la voy cortando. Vamos a ver si se puede. Mitá para mí, mitad para Co. Después se va a sumar de este equipo, imagino. Dale, dale. Está más armadita esa, ¿eh? Apa. Vamos con la campeona, ¿eh? Che, Miguel, tengo estoy preocupada por el nivel de apertura de mi boca. Hay que aplastarlo, hay que aplastarlo. Hay que aplastarlo un poquito, ¿no? Fuerte. Te dejo, te dejo arrancar la voz. ¿Cómo hemos intentado con las hamburguesas? Permiso, Guilleme Cruz. Miren lo que es esto, por favor. Bueno, vamos a aplastar un poquito. Es verdad que tenemos que cerrar antes de... Y hay que comer esto, ¿no? Hay que comer porque después no podemos. Gracias. Genios, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Felicitaciones por el premio. ¿Mordisco? Vamos a mordisquear. Exactamente. Y mañana nos vemos de nuevo. Hasta mañana. Chao.